El 20 de Enero Comienza la octava misión En busca de algunas respuestas En busca de alguna visión Acompañado en el largo viaje Por todo menos alguna esperanza Cada día más de bien observo De la ventana al bujo a su alianza Percibo las cosas diferentes Sonidos que en sueños me inquietan Sensaciones que me alejan de mí mismo Temores que en el pecho aprietan Nieto paralizador Un huracán prevenido por la calma Destrozaré vuestros cuerpos Y os arrancaré el alma Os arrancaré el alma Pasado el punto sin retorno Aducido no soy dueño de mi vida Apartado en un rincón de la inconsciencia Soy testigo de la ira reprimida De nuevo rumbo al origen Con los ojos empapados en sangre Me crezco ante la barbarie Saciaré con vuestras almas mi hambre En mi interior aflora En demoniada posición dominante Llevo conmigo respuestas Te sentirás casi sin enterarte Miedo paralizador Un huracán prevenido por la calma Destrozaré vuestros cuerpos Y os arrancaré el alma Os arrancaré el alma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poseer terror que dominar engendro infarnal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.